Ven, ven, señor no tarde Ven, ven, que te esperamos Ven, ven, señor no tarde Ven pronto, señor El mundo muere de frío El alma perdió el calor El alma perdió el calor Los hombres no son hermanos Y el mundo no tiene amor El mundo no tiene amor Ven, ven, señor no tarde Ven, ven, que te esperamos Ven, ven, señor no tarde Ven, ven, pronto, señor Envuelto en sombrías noches Y el mundo sin paz no ve Y el mundo sin paz no ve Buscando pa' una esperanza Buscando, señor, tu fe Buscando, señor, tu fe Ven, ven, ven Señor, no tarde Ven, ven, que te esperamos Ven, ven, señor no tarde Ven, pronto, señor Y al mundo le falta luz Y al mundo le falta luz Y al mundo le falta luz Al mundo le faltas tú Al mundo le faltas tú Al mundo le faltas tú guitar solo guitar solo